¿Qué onda amiguis? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, yo soy Lekta Kim y en esta ocasión les traigo un gameplay de Black Ops 2, Search and Destroy que me logré sacar ayer, y digo logré porque es raro que yo mate mucho en Search and Destroy aquí quedé algo así como 14 y 4 más o menos entonces yo lo máximo que llegaba a matar en un Search and Destroy era así por mucho 7, o sea la mitad de lo que mate en este gameplay lo tuve que recuperar de modo cine, ya que no sé si a ustedes les pase si es que llegan a grabar sus gameplays que se sacan un buen gameplay y pues no sabían que se iban a sacar uno bueno y no lo grabaron y así, pues eso es justamente lo que me pasó a mí y lo curioso es que cuando empiezo a grabar no me sacó nada pura porquería de gameplay entonces este bueno bueno también es en el mapa de estudio en el mapa que me encantó y creo que no soy la única a la que le gustó el mapa y pues nada más era eso quería comentarles una cosa rápido antes de seguir explicándoles de qué es el gameplay sobre la serie de sensibilidad no la he podido continuar porque como ya les había dicho el gameplay está planeado el siguiente gameplay, el siguiente capítulo que es el número 10 está planeado grabarse con Lalo ya lo habíamos grabado de hecho hasta lo grabamos dos veces pero lo que pasa es que el audio se comprimió mal y quedó feo ok, entonces no se puede arreglar eso porque se cortan partes en lo que nosotros hablamos y se escucharía muy mal y desde ese entonces no hemos podido grabar juntos porque él está ocupado porque yo estoy ocupada porque X o Y miren ahí qué coraje me dio me faltaba un un este pues un kill o bueno sí un kill para juntar los puntos para sacar mi health storm pero bueno ya saben que me desespero y vale borro todo ese es el otro equipo no sé por qué demonios me fui a grabar a los del otro equipo pero bueno ni modo este y fíjense que al final se pone buenísimo se pone bien cardíaca la situación porque bueno a mí me matan pero queda unos vivo de nosotros y quedan como tres vivos si mal no recuerdo y el apuro escopeta entonces se queda muy muy cardíaca esta modalidad sí me gusta pero no sé a veces sí me aburre porque me matan y luego como que los de tu equipo se hacen güeyes se la pasan dándose vueltas mirando al cielo como locos como si estuvieran haciendo un ritual o algo este pero bueno también como ven ya estoy usando nada más la M8A1 la verdad ya me estoy acoplando más a esta arma miren ahí es un perfecto lugar para hacer un kill ya vieron muy muy bueno lugar ahí también el audio también se grabó medio chapita pero bueno doy gracias que se pudo grabar todo bien ahí me salvan este ya estoy usando más la M8A1 ya ando de tryhard con esa arma y la verdad está súper bien me gusta bueno más bien me tiene que gustar porque ya todo mundo la usa los pros la usan entonces quiero empezarlo a hacer yo también y traigo la combinación de armas clásica con la cap 40 la cap 40 no me gustaba pero pues como veo que todos los que juegan muy bien la usan pues bueno yo también tengo que sacar ahí mi mi armita también tengo lo que es el camuflaje eso es otra cosa que les quería comentar en un gameplay que me había sacado buenísimo en el mapa de magma que por cierto no les he subido ni un gameplay ahí ese iba a ser el primer gameplay que les iba a subir del multiplayer de bueno del DLC nuevo de pricing pero no pude porque la capturadora bueno no la capturadora no tiene la culpa es mi compu que no grabo bien a veces queda como que inservible el archivo y mucha gente me ha dicho oye pues si te pasa eso porque no cambias el formato imagínense si grabando se tarda en procesar el video no sé 2-3 minutos que no debería tardarse en nada imagínense cuánto se tardaría en cambiar el formato del video o sea se tardaría años es imposible no se puede y no me he quedado con el que pasaría o sea ya lo he probado ya lo he hecho y se tarda mucho entonces no tiene caso miren hay otro kill que también me dio coraje este entonces no es imposible ya lo he probado también he probado meter el video en otros programas no crean que nada más me quedo con misión ni vegas ya lo he tratado de meter a Camtasia y tampoco puedo pero esa es otra cosita que ya tengo este medio casi resuelta digamos miren ahí el individuo no se fijó bien y lo mataron y el individuo escuchó los botones por eso lo mató ah no no fue ahí ah bueno ya les ando dando spoilers del video este esa cosita ya la tengo medio resuelta por ahí ya pronto vamos a poder tener una nueva compu decente ya casi vamos a poder streamear Black Ops para para Xbox para Play Halo este no sé Need for Speed Minecraft Xbox este no sé juegos de o sea ya vamos a poder streamear eso es lo importante ya vamos a poder streamear y créanme que en cuanto yo pueda streamear voy a tratar de hacerles un stream diario si no seguido para compensar todo el tiempo que no esté bien ok este voy a tratar pero bueno a ver que tal y perdón si si luego como que me traigo pero no sé la garganta la traigo medio cerrada no sé si se me escucha incluso ven ahí me mato no sé por qué o sea hay veces en las que mato de una ráfaga y otras que mato de dos pero bueno ayer de hecho estuve jugando con con un amigo de por ahí de Inglaterra y no manchen se me hizo súper extraño escuchar a franceses hablando y todo y no sé se me hizo muy muy extraño se los juro este hablan bien pero bien poderoso no en serio es otra onda escuchar a esas personas ojalá algún día conozca a una persona este francesa en vivo para ver qué se siente este y es chistoso porque casi no me laggeaba digamos que sí estaba jugando con tres rayas pero casi no me laggeé no a diferencia de como por ejemplo cuando jugamos con los de clan con una amiga que es española que se llama Vicky por si me estás escuchando te mando saludos a veces cuando jugamos con ella es raro porque ella luego está muy laggeada ella nada más llega a la primera raya no también obviamente depende de quién sea el host entre el grupito o sea si por ejemplo a lo mejor ella llega y nos invita a nosotros entonces la cosa sería distinta a lo mejor nosotros seríamos los que estuviéramos laggeados y no ella entonces pues bueno aquí supongo que fue así mi amigo me invitó y pues yo yo era la que estaba laggeada pero les digo o sea no era tanto como cuando ella jugaba con nosotros y ya están más o menos igual ahí España que Inglaterra pero pues bueno entonces estuvo bien y pues bueno yo casi no juego Search and Destroy la verdad es que yo estaba en foso y me salió esta modalidad pero pues bueno a ver qué tal lo voy a tratar de seguir jugando para practicar para eso de liga para lo de Negros HD ya saben que estamos con esa serie que se está poniendo cada vez mejor ya vieron en el video de Lalito que ya logramos ganar otra partida aunque sea entonces bueno llegamos poco a poquito vamos avanzando vamos progresando recuerden que pues necesitamos bastante práctica para eso pero bueno espero que les haya gustado este video dejen su like si les gustó yo con esto me despido adiós